Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 30 de junio y comenzamos este informativo haciendo un repaso a la situación del coronavirus en nuestra comunidad autónoma. Andalucía ha registrado este miércoles 1.324 casos de coronavirus y 21 fallecidos, mayor cifra desde el 11 de mayo, cuando murieron 54 personas. Por otro lado, la tasa de incidencia acumulada de la comunidad autónoma ha bajado y se sitúa en 163 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Por provincias, Málaga se sitúa nuevamente como la que más casos suma, con 317. De los 21 fallecidos se han registrado 6 en Cádiz, 4 en Huelva, 3 en Málaga, 2 en Almería y Sevilla y Granada y 1 en Córdoba y Jaén. Andalucía ha registrado un descenso en el número de hospitalizados con coronavirus hasta los 521, 31 menos en un día. En la unidad de cuidados intensivos permanecen 125, sin cambios en las últimas 24 horas. La Consejería de Salud ha indicado que se frenará el ritmo de vacunación en el mes de julio. Manifiestan que se espera la llegada de menos de la mitad de dosis con las que se ha contado en este mes de junio. Si en el mes de junio hemos tenido 3.467.100 vacunas, en el mes de julio vamos a tener 1.575.920 vacunas. Significa que vamos a tener menos de la mitad global de vacunas en comparación, lo cual nos da cierto vértigo el que tengamos que frenar la velocidad de vacunación que tenemos actualmente. Para las semanas siguientes va a bajar de una forma muy importante la llegada de vacunas a Andalucía, según ha advertido Aguirre, que ha argumentado que por ello hay que calcular bien a qué personas se le pone la primera dosis de las vacunas de Pfizer o Moderna para garantizar que haya estocaje suficiente para cuando haya que administrar la segunda a los 21 o 28 días. También ha detallado que en julio no llegará ninguna dosis de AstraZeneca compuesto con el que se está terminando de vacunar a la franja de 60 a 69 años y a trabajadores esenciales con edades inferiores a 60 años ni tampoco llegarán vacunas de Janssen. Aguirre ha indicado que a la Consejería de Salud le da cierto vértigo tener que frenar la velocidad de vacunación actual por no llegar suficientes vacunas tras lo que ha destacado que hasta ahora en Andalucía se han administrado más de 7,3 millones de dosis de vacuna y que entre la población mayor de 50 años de edad se dan porcentajes por encima del 90% de captación en cuanto al plan de vacunación y más de una cuarta parte de la ciudadanía con edades superiores a los 30 años están ya en vacunación. Esperamos empezar a seguir llamando a 36, 35, 34, 33 a lo largo de este mes y del mes que viene pero con menor velocidad de llamada que hemos tenido hasta ahora sencillamente porque la disponibilidad de vacunas es menor. El consejero ha confirmado que de momento en Andalucía se seguirá con la vacunación de los grupos etarios establecidos y espera cumplir su objetivo de tener vacunados a finales de agosto a los jóvenes de 11 a 18 años. Andalucía facilitará la vacunación de turistas que estén de vacaciones durante más de un mes en nuestra comunidad autónoma además permitirá a los andaluces vacunarse en cualquier municipio de Andalucía. El consejero de salud ha indicado que para que los turistas nacionales accedan a la vacunación en Andalucía es necesario que cumplan varios requisitos. Los que como mínimo superior a un mes el tiempo que van a estar en nuestra comunidad autónoma que se solicite el desplazamiento sanitario temporal y si se han vacunado de una primo vacunación en su comunidad autónoma de procedencia con un certificado para saber cuál es y ponerle la misma marca que se le puso en la comunidad en la que venía. Cumplidos estos requisitos estas personas pedirán cita de manera presencial en el centro de salud que se les haya asignado. En el caso de los turistas procedentes de otros países Aguirre ha explicado que las exigencias eran similares que en el supuesto de los turistas nacionales. La consejería de salud ha explicado que se podrá vacunar a los residentes en Andalucía desplazados a otros municipios de la comunidad en verano siempre y cuando tengan concedido el desplazamiento sanitario de forma oficial. Y a los andaluces que vengan de otras provincias entre provincias a nivel Andalucía se les va a vacunar sencillamente con que vayan y soliciten su desplazamiento al centro sanitario donde veranean y si se les corresponde por tiempo la vacuna pues se les va a poner la vacuna y como la historia clínica es la misma. La estrategia de internacionalización de la economía andaluza contará con 618 millones de euros, duplica la inversión de la anterior planificación y pretende superar los 459.000 empleos en 2027 ligados al sector exterior. El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado la estrategia de internacionalización de la economía andaluza 2021-2027 que cuenta con una dotación inicial de 618 millones de euros destinados a incrementar el grado de internacionalización de la economía y de las empresas andaluzas, generar empleo de calidad y fortalecer la posición de Andalucía en el mundo para que aumente las exportaciones y las inversiones extranjeras. Se trata de la hoja de ruta del Gobierno de Andalucía para reforzar el sector exterior, las empresas andaluzas que exportan, para potenciarlas como motor de recuperación, de crecimiento y para incrementar la inversión extranjera en Andalucía. Elías Bendodo ha señalado que a través de esta ambiciosa inversión programada se prevé generar en la economía andaluza los mecanismos que permitan en estos siete años incrementar las exportaciones en un 65% hasta alcanzar los 45.800 millones de euros. Vamos a elaborar informes anuales para comprobar la eficacia de estas políticas. No nos vale cualquier resultado. Cada euro que invirtamos tiene que dar sus frutos. También se marca como objetivos alcanzar un 32% más de empresas exportadoras regulares que son las que exportan al menos cuatro años seguidos y que generan el 93% de la factura exportadora andaluza hasta llegar a las 7.620 empresas, incrementar un 38% el empleo ligado a la internacionalización hasta alcanzar los 459.469 puestos de trabajo y llegar a los 2.065 millones de euros en inversión extranjera directa en Andalucía en 2027, un 38% más que la registrada en 2020. La Junta de Andalucía destina 116 millones de euros a obras en centros escolares durante este verano. En concreto se realizarán 254 obras por toda la comunidad autónoma. De cara al curso 2021-2022, la Agencia ha programado 76 obras de escolarización por un importe de 7,19 millones de euros. Se tratan de obras de adaptación de espacios dirigidos a obtener en los casos en los que se ha detectado esta necesidad las aulas necesarias para acoger al alumnado que se escolarizará en el centro en el próximo curso escolar. Junto con estas actuaciones específicas de escolarización durante el periodo estival van a estar en ejecución en Andalucía 178 obras con un presupuesto de 108,8 millones de euros enmarcadas en los distintos planes de infraestructuras educativas de la Agencia. De estas actuaciones, 98 ya se encuentran en construcción y las restantes 80 están contratadas y se iniciarán este verano. En Málaga está en ejecución el nuevo IES en San Pedro de Alcántara. Este verano el Gobierno de Andalucía va a invertir 116 millones de euros en los centros educativos de Andalucía, en total en 254 obras, que son casi un 15% son en obras de climatización para que nuestros niños no pasen calor en verano y frío en invierno. Por otra parte, la Junta de Andalucía ha indicado que mantendrá los precios públicos y los criterios de gratuidad en enseñanza de adultos. En plano municipal, el Partido Popular pedirá en el Pleno apoyos para exigir al Gobierno el mantenimiento de los interinos del SEPE. Según los populares, a final de este año habrá 1.500 trabajadores menos en el Servicio Estatal de Empleo. Los sindicatos del SEPE han denunciado que en los próximos meses el Servicio Estatal de Empleo va a prescindir de 1.500 trabajadores interinos en un periodo fundamental, con miles de desempleados por la pandemia y ciudadanos aún en ERTE que necesitan de la máxima agilidad administrativa en las oficinas. En pleno, el Partido Popular busca el apoyo del resto de grupos para que el Gobierno de España no realice recortes de empleo y no prescinda de estos interinos. Hay una falta de personal que supone una pérdida en la calidad del servicio en un sector sensible desde el punto de vista social, como son las personas con desempleo, sea temporal, sea el caso de ERTE, sea de una situación más permanente. Solicitamos que el Gobierno de España no realice recortes de empleo y no prescinda de los interinos contratados en el SEPE, contratados como refuerzo precisamente para una situación que no ha perdido todavía las razones de ese refuerzo. La otra moción urgente de los populares pide también al Gobierno de España dar marcha atrás a su decisión de recortar en un 33% el programa del Fondo Español de Garantía Agraria y eliminar una de las fases de entrega, incluso que incremente su aportación anual, además de adaptar los recursos a las necesidades de cada ciudad. Mañana inicia su andadura julio y el Ayuntamiento de Málaga aún no ha tomado una decisión firme sobre si celebrar la feria. Para Francisco de la Torre, el aumento de la incidencia de COVID descarta el mes de agosto y mantiene las dudas sobre septiembre. Si hay feria, es en septiembre. Y ya veremos si la hay. Evidentemente, si seguimos subiendo en este tema, en este ritmo, si por ejemplo la variedad llamada delta sigue extendiéndose, que eso da una mayor velocidad de difusión y tal, pues será más difícil que tenga lugar. En cualquier caso, tanto si hay feria en septiembre como si no lo hay, nosotros actividades para hacer la ciudad atractiva, la ciudad dinámica, la ciudad musicalmente más potente de lo que es habitual, etcétera. Todo esto lo haremos, lógicamente. El Partido Socialista vuelve a pedir al equipo de gobierno municipal que deje en suspenso la declaración de zona de gran afluencia turística hasta que se apruebe en el Consejo Sectorial de Comercio. Para el Partido Socialista supone competencia desleal con el pequeño comercio y precariedad para los trabajadores. Para el PSOE, la declaración de zona de gran afluencia turística, que se hará efectiva el próximo 20 de julio, va en detrimento del pequeño y mediano comercio, además de empeorar las condiciones laborales y sociales de los trabajadores del sector. Las federaciones locales de comercio están en contra de aplicar la libertad de horarios comerciales en toda la ciudad. Consideran que solo beneficia a las grandes superficies y empresas. Zona de gran afluencia turística es también el entorno de Ciudad Jardín, Miraflores o Palma Palmilla. Sabemos que no. Por tanto, con esta medida, lo único que se está haciendo es que los trabajadores de los centros comerciales, como puedan ser Vialia, el Corte Inglés, Plaza Mayor, se vean obligados a trabajar, que le cambien los derechos de sus vacaciones o sus descansos sin ningún tipo de medida acordada, por imposición. El PSOE en su moción no solo pide dejar en suspenso la declaración, también convocar al Consejo Sectorial de Comercio con el fin de buscar un acuerdo entre todas las partes. Por último, piden un estudio pormenorizado por zonas con el fin de justificar qué zonas sí cumplen con estos criterios. Adelante, Málaga presenta una moción urgente para instar al equipo de gobierno a extender la gratuidad de los autobuses urbanos en los menores de 16 años. El objetivo es reducir el gasto de las familias y fomentar la movilidad sostenible. Una medida que dé a aprobarse en el Pleno podría entrar en vigor en el último trimestre del año, coincidiendo con la vuelta a la actividad escolar. Y es que aseguran que el llamado bono familiar puesto en marcha por la EMT es insuficiente, ya que solo permite la gratuidad para un solo menor de 12 años, obligando a pagar un billete si viajan con niños y niñas mayores de 3 años. La iniciativa propuesta por la oposición ya está en marcha en otros municipios malagueños, como el Rincón de la Victoria, Marbella o Fuenjirola, y en otras capitales del país como Barcelona, Mallorca, Oviedo o Sevilla. La oposición considera que no hay excusas para implantar la medida máxime cuando la empresa municipal de transportes ha recibido del Gobierno de la Nación más de 12 millones de euros en ayudas por la pandemia. Se dan las condiciones para que este ayuntamiento implante en el último trimestre de este año la gratuidad en el transporte público de la EMT para menores de 16 años. El uso del transporte público colectivo tiene numerosas ventajas. Aliviar la carga económica de las familias malagueñas, fomentar el uso del transporte público y reducir la contaminación atmosférica y acústica son los principales objetivos de la coalición de izquierdas que buscará el apoyo del resto de grupos en la sesión plenaria de este jueves. Por su parte, Ciudadanos pedirá en el Pleno que el Pleno muestre su rechazo a la concesión de indultos realizadas por el Gobierno de la Nación a los presos del proceso. Y es que consideran inadmisible que, además de conceder estos indultos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretenda obligar al Tribunal de Cuentas a que paralice el expediente abierto a unos 40 altos cargos catalanes por un montante económico cercano a los 5 millones y medio de euros. Una moción que presentarán en el resto de ayuntamientos del país para mostrar su disconformidad con la medida de gracia de los condenados que en 2017 dieron un golpe que quebró gravemente la convivencia de la sociedad catalana. En otro orden de cosas, Ciudadanos instará al Gobierno central a establecer un periodo de transición para aplicar la nueva factura eléctrica que entró en vigor el pasado 1 de junio. Aseguran que desde su implantación el recibo ha subido cerca de un 50% y que el calor hará que se dispare el importe, sobre todo en el sur de España. Siempre se habla de la pobreza energética en los meses de invierno, en la zona donde más frío hace, en el norte de España, pero parece que a este Gobierno se le olvida que en los meses de verano, en la zona sur de España, pues realmente el consumo de aire acondicionado se hace muy necesario. Pensemos en personas mayores, en bebés, etcétera, que son especialmente vulnerables a los golpes de calor. Piden una campaña de información para que las familias adapten sus hábitos de consumo al nuevo sistema tarifario, que los usuarios paguen solo los costes directamente relacionados con el suministro y que se aplique el IVA reducido al 10% de forma universal. En clave de sucesos, la Policía Nacional ha desarticulado en Málaga una organización criminal especializada en el robo de vehículos de lujo. Los arrestados de nacionalidad rusa, rumana, moldava y ucraniana han sido detenidos como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, robo con fuerza y falsedad documental. A esta red se le atribuye la participación en 56 delitos de robos en un periodo aproximado de seis meses. Y tenían una característica, realizaban absolutamente todas las tareas del robo y del tráfico internacional de vehículos. Una operación importante con los detenidos de todas las escalas del trabajo, con lo cual también será imputada el grupo como un grupo de crimen organizado. La organización disponía de un tráiler de cinco ejes con gran capacidad de carga para realizar los transportes transnacionales de las piezas de los vehículos. En caso de pasar, controles presentaban facturas falsas de diversos desguaces ajenos a los ilícitos. Una vez llegados al país de destino, volvían a reconstruir el coche. Han resultado intervenidos dos vehículos de alta gama, así como numerosas piezas de diversas marcas de vehículos de lujo desguazadas sin perfecto estado. En el marco de la operación Modena, se han conseguido intervenir sofisticados medios técnicos con los que eran vulnerados los sistemas de seguridad de los vehículos de alta gama. Unos sofisticados medidas de seguridad en la ejecución de sus actuaciones que van en detrimento de nuestras medidas de investigación. Así, se les han incautado desde inhibidores de frecuencias, dispositivos para neutralizar las cámaras de seguridad, e incluso teléfonos vía satélite con los que tratan de eludir la acción policial. El perjuicio económico causado ascendería a más de 3 millones de euros. El plan Enfoca ha sido activado dos veces en la provincia de Málaga en las últimas 24 horas. El dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales en Andalucía ha dado por extinguido ya el incendio declarado este pasado martes en un paraje de la localidad malagueña de Casa Bermeja. Ahora se está pendiente de conocer la superficie afectada por el fuego que comenzó sobre las 4 en el paraje denominado La Zambra. Por otra parte, los efectivos están trabajando en Campillos. Este incendio se ha producido en una zona agrícola y amenaza al espacio forestal. Hasta la zona se han desplazado tres grupos de bomberos forestales, un vehículo pesado de extinción y dos helicópteros, entre otros medios. Conocemos otros temas de Málaga y la provincia. La Universidad de Málaga comenzará el curso 2021-2022 con una docencia presencial. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al marco para la organización de enseñanzas que también prevé dos escenarios alternativos si las condiciones sanitarias así lo requieren. Un escenario A de modalidad semipresencial o híbrida y un escenario B de modalidad semipresencial restringida. Con las pautas de vacunas bastante avanzadas, la presencialidad es la realidad más probable con las medidas necesarias para garantizar, en todo momento, la seguridad sanitaria de la comunidad universitaria. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Málaga ha aprobado las cuentas anuales del ejercicio 2020, las cuales se vieron afectadas por la reducción de algunos de los tráficos más importantes del puerto de Málaga provocada por la pandemia. La Autoridad Portuaria generó unos ingresos de explotación de 15 millones y medio de euros, con un resultado del ejercicio negativo de 2,8 millones de euros. El Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de Málaga pone en marcha los servicios de refuerzo para el verano en los nuevos servicios que estarán vigentes hasta el 8 de septiembre. Los servicios mejorarán la movilidad entre los núcleos de Alaurín de la Torre, Alhoral, Mojía, Cártama, Casa Bermeja, Colmenar, Mijas, Pizarra y Totalán, con las playas de Benalmadena, Torremolinos y Málaga, así con centros comerciales y de ocio. La Delegación Territorial de Justicia ha puesto en marcha el Plan de Ampliación del Personal en los Juzgados de Guardia en seis municipios costeros malagueños. El objetivo es reforzar los órganos judiciales de la costa para poder atender tanto al aumento de población que se produce en esta zona durante el verano como a la llegada masiva de personas migradas. Inusual estampa en la plantilla de la Unicaja tras el fichaje de Jonathan Barreiro. La incorporación del gallego elegaba a siete la nómina de nacionales en el equipo. Con el inesperado y casi sorpresivo fichaje de Jonathan Barreiro por el Unicaja, la plantilla verde se va ya a siete jugadores nacionales. Así, a día de hoy, junto al recién incorporado alero gallego, figuran en nómina Alberto Díaz, Jaime Fernández, Darío Brizuela, Francia Alonso, Carlos Suárez y Rubén Guerrero, a los que hay que sumar el naturalizado Janine Zosa y los canteranos que presumiblemente van a entrenar con el grupo durante el año si no se les busca una sesión antes, caso de los Pablo Sánchez, Ismael Tamba o Rafael Santos. Un escenario absolutamente inusual en el baloncesto de élite, como evidencia la pelea que existe cada verano en el tema de los cupos, que desde hace algunos años han quedado reducido a un mínimo de cuatro por equipo, que en la mayoría de los casos tienen un papel residual o casi nulo. Esta situación anómala pero altamente deseable sin duda va a variar con el paso de las semanas. La percepción es que alguno de los citados con anterioridad va a salir del equipo, ya sea por motivos deportivos o puramente económicos. En el primer caso se encuentran Francia Alonso o Rubén Guerrero. Ambos tienen contrato en vigor y la entidad de los guindos contemplaría un año de sesión en un club en el que dispongan de minutos. En el otro apartado se sitúan Jaime Fernández y Darío Brizuela. Parece difícil que los dos puedan coincidir en la plantilla con sus actuales condiciones, así que con casi total seguridad uno de los dos tendrá que salir. Rocío Rojas renueva con el Costa del Sol Málaga. La joven jugadora manchega ha sido una de las sorpresas de esta temporada. El Costa del Sol Málaga anuncia la continuidad de otra jugadora de la plantilla de los tres títulos. Rocío Rojas seguirá formando parte de las Panteras tras el acuerdo alcanzado entre las partes. La lateral de Miguel Iturra es una de las grandes y agradables sorpresas que ha dado el equipo en el último año. Rojas llegó a Málaga en enero de 2020 y en este año y medio ha tenido una progresión que ya se atisbaba cuando se le fichó procedente del Sagunto, aunque su formación como jugadora se sitúa en el Borberder también valenciano. Con solo 22 años, Rocío Rojas todavía tiene mucho recorrido de mejora. Ha sido internacional en todas las categorías inferiores de la selección y el nivel demostrado de este curso le hace que se postule como una de las futuribles guerreras para el relevo generacional dentro del combinado español absoluto. La manchega se encuentra inmersa estos días en los últimos exámenes de la carrera de Biología, profesión que espera abrazar cuando termine su etapa en el balonmano. Ser deportista tendrá aquí 10 años y ya está. Luego tienes que tener un futuro en otro lado. Igualmente, hay mucha gente que a lo mejor llega a los 30 y pico años y no sabe qué hacer y igualmente hay que seguir formándose ahora mismo. Yo tengo 22, pero tengo que seguir formándome hasta los 30 o intentar hacer voluntariados, trabajo, lo que sea, porque si no llegas a los 30 y has perdido 10 años. Ha sido muy buena balonmano, pero no has hecho nada más. En cualquier caso, a Rocío Rojas todavía le quedan muchos años de balonmano y lo que seguro es que la próxima temporada la seguiremos disfrutando nuevamente en Málaga. El U-Mantequera continúa la planificación para la nueva temporada con el debut de Tete como entrenador. Oficialmente, este miércoles ha terminado la temporada 2020-2021 en el Fútbol Sala Nacional. A partir de ahora llega la nueva campaña para que el U-Mantequera, que competirá en segunda división con muchas novedades, unas por el defenso en sí y otras por motivos deportivos, desarrolle un nuevo curso. El principal cambio que se va a observar en el equipo es el ya conocido del entrenador. Moli cambia la banda por los despachos y su puesto lo ocupará Tete, hasta ahora técnico ayudante, que junto con otro exjugador como Crispy se encargarán de guiar al conjunto universitario del banquillo. Me parece un tándem muy a tener en cuenta. Además, la base del equipo prácticamente se queda y se mantiene. Entonces, bueno, creo que todos juntos con esa dirección técnica y el legado de Moli, aparte del trabajo nuestro que también será importante, pues creo que puede ser un año muy ilusionante. El objetivo no es otro que retornar a Primera División y para eso se está confeccionando una plantilla que mantiene la base del año anterior con refuerzos en algunos casos de mucha calidad, como el del veterano ALA, David Ruiz Burrito. Este miércoles tenemos cielos poco nubosos, los vientos soplan del este o sureste. Las temperaturas en descenso, como pueden ver en sus pantallas, la máxima que se espera en la capital es de 32 grados y la mínima de 15. Fotógrafos de prensa llevan a la Malagueta una tarde de toros. En la exposición se recogen 24 fotografías de momentos vividos en los últimos años en la Plaza de Toros de la Malagueta desde la visión personal de 14 fotógrafos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!